¡Adiós! ¡Adiós! Mírame, mírame a los ojos Que están llorando por tu amor Mírame, no seas tan cobarde Tú has lastimado a mi corazón Por ti, ando tomando Por ti, ando llorando Sin ti, estoy perdido Sin ti No bailo nada Sin ti Y en Argentina Con Express Producciones Sí o no César Chote Mírame, mírame a los ojos Están llorando por tu amor Mírame, no seas tan cobarde Tú has lastimado Tú has lastimado a mi corazón Por ti, ando tomando Por ti, ando tomando Por ti, ando llorando Sin ti Sin ti Estoy perdido Sin ti Sin ti No valgo nada Sin ti Sin ti Sin ti No valgo nada Sin ti Nada 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 Mala mujer Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No valgo nada Sin ti 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 Para toda mi gente De la provincia de Roma Con estudios NCA Esa 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 Quien Once 紫